Oye Sergio, para que le comentes que está ahí al rastro y no vamos a poder llegar hasta el rastro ya que comentan que está prácticamente todo tapado entonces el nivel ya es por arriba ¿Para dónde? ¿Cuánto tiempo tiene la gente para resguardarse amigo? Tenemos 20 minutos para resguardarse por favor ¿Cuántas zonas son las arriesgadas en la zona centro? ¿Cuántas zonas es la zona centro? ¿Cuántas zonas es el estado de México y nos va a causar afectación? Ok, muchas gracias Más fuerte que la que llegó Esto es lo que está prácticamente ocurriendo en este lugar Que ha tenido la atención de la Comisión Nacional del Agua De todas las autoridades municipales, estatales y federales Para un desfogue controlado Y pues nosotros hasta aquí dejamos este reporte Debido a una presa en el estado de Hidalgo Acaba de reventar Se tiene estimado que el río crezca tres veces mayor su cauce Por lo cual se le recomienda a todos los habitantes cercanos de esta comunidad Que desaloquen el área a un lugar con más seguridad Gracias